Porque ya están en mi lado los talones Aunque me levanten volveré a caer Si se ha empezado a venir para estar conmigo O sea que la sordo me da topeza que a tu carita Es todo lo que sigo, por fin he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Es todo lo que sigo, por fin he convertido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por tal vez que se ha intentado Me enteraste en mi memoria Aunque dejan a lo grande, no caben a mi mamá